Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana. Hoy se va a poner de mucho ritmo, de mucha calidad futbolística. Seguramente uno que otro cancelado saldrá de aquí otra vez. Con ustedes, de la familia Flow, Mr. Danny Flow. Ya listo, hermano. Danny tiene muchos defectos entre ellos y la chivas, pero es futbolero. ¿Cierto o no es cierto? Cierto, hermano, es cierto. Estamos, mira. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este de qué es? ¿Y este de qué es? ¿Y ese timbre? Este es el que le da Coca-Cola. ¿Viste tanto para tatuarte las chivas? Sí. ¿Sí? ¿Jugaste en algún momento en las chivas o algo así? En la escuelita de las chivas, nada más. ¿De qué jugabas? De cazagoles. ¡Ah, huevo! ¿Delantero? Sí, delantero, delantero. ¿Cómo ves la actualidad del equipo? No, pues muy mal, viejo. Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto? Voy a hacer algo al respecto. Tan pronto junto a una feria, papi, voy a comprar el equipo. ¿Tú quieres que se vaya a Mauri? No, quiero llegar yo. ¡Ah, mamoncita! ¡Dani Flow! Por favor, represéntanos a la reta que traes este día para hacernos frente. Andamos con Eddy, chofer y seguridad de Dani Flow. Al rompemadres. Cuidado, eh. Cuidado. Ahí yo también. El Izzy, mi mejor amigo y corista de Dani Flow. ¡Ah, corista! Las coristas antes de mis tiempos estaban más guapas. Mi personal manager, Erick. ¡Eso, Erick! Se trajo un... Oye, ¿y cómo le haces? Es una lástima. ¿Cómo convives? No, nada más trato de no verlo. Y mi carnal Dani de acá de la casa. El Divo del arbitraje es árbitro, ¿sabías? Es árbitro. Ah, es árbitro. Es árbitro. El Divo del arbitraje. Déjame, te presento también a los míos que tampoco son tan afortunados en el físico. Se llama El Tío Lomé. Me gusta, como siempre, muchachos. Es mi seguridad. Hacer puntos, cabrón. A favor de ellos. Es como mi perrito, me siento seguro cuando lo haces. Ladro un chingo. Oigo pasos y ladro. También está otro que ladra. Se llama Pérez. Ando bien loco. Oye, también él se tatuó el de la M. El nido. Trae el nido aquí. Trae el nido. Qué gusto. Vamos a partirle su madre a Dani Flow y a su hijo. Oilo, oilo. Seguridad. Humberto Gutiérrez. Humberto. Esta, mira. La de Henry Martin. Tengo entendido que es el presidente del club de fans de Dani Flow. Manu Negrete. Saludos. Arriba los Pumas, hijos de toda su perra madre. El tiro al ángulo del purgatorio. Valor, dos puntos, ángulos de arriba. Tienes chance de pegarle, ¿eh? Si te da harto a Pérez, le pegas una cachetada. O le das un martillazo en el ano. ¡Pum! ¡Hizo puto, cabrón! ¡Ventéjame! ¡Ven, hombre! ¡Venga, Lome! ¡No, no! No muestras nada de seguridad, tú. Oye, ¿qué tal te cuida? ¿Es bueno para los vergazos o tal vez no se ha peleado con nadie? ¿Cómo lo elegiste para que te cuidara él? Y no un güey que sí estuviera más malo. Me equipo lo escogió. Y no un güey del Mossad. ¡Hijo de la... ¡No mames! Duelos de exponentes del reggaetón mexicano. ¡No! ¡No! ¡Primero tú, gallo! Te invito a una miche contra martillazo en el ano. ¿Qué vas a traer mejor? ¡No! 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 Te cao la ventaja ese güey trae la de la América. El del Pumas ya se ve discapacidad desde ahorita. Cuales coros cantas? Yo nunca he escuchado coros en el futuro. Una doble voz, la segunda voz... Explícale a la gente que es una doble voz, Daniarla... Pues es cuando estás rapeando y dejas de cantar en un momento para agarrar aire y esa parte la cubre. Ok, como si fuera un eco, ahí con una base. Sí, sí. Como si fuera una pista. Sí, sí, exacto, exacto. ¿Tienes el relojito, carnal? ¡Oh! ¡Ah, se te robaron la gorra! ¿Cómo te robaron tu gorra de mí? ¡Ah, güeda! Casi se lesionó, Humberto. No, hermano. ¿Cómo te robaron, te dice? Pues así, pap. O sea, ¿pero te bajaste? Es que también ese güey se bajó en rosario. ¿Baja? No, no. ¿No el baja? No, no. Y ahí sí nada más íbamos. ¡Uy, uy! ¡Ah, la virga! Pues a Catlán. Esa madre es de Tijuana, güey. Sí. Hay algo raro con el güey. El divo del arbitraje, prepara, apunta. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Aventó la cruzada, güey! ¡Dani, Flavio! ¡Cruzadito ese cabrón! 4 a 0 es el marcador parcial. Ahora nos vamos con el tiro al travesallo del purgatorio. Valor, un punto. ¡Venga! Valor, un punto. ¡Ah! ¡Llegó el perreo! Pasecito, mira. ¡Ah! Me faltaron huevitos. ¡Ah! 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 Si la metes en seguridad, te mete un putazo en la garjeta. ¡Ah! Y otro en el ano. ¡Ah! 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 Muchos huevos, güey! ¡Aden al Dani! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí te creo! ¿Qué es eso, idiota? ¡Gracias! ¿No rindió frutos nuestra propuesta de que fueras la voz de Vector, verdad? No. Ni, 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 ni tampoco, Alex Sintek, tampoco. Ya dile que en serio hay que juntarnos a trabajar un día. A ver, vamos a mandarle mensaje a Alex Sintek. ¡No, a Arroyito, güey! En vivo, Alex Sintek. ¿Qué le digo a Dani? Dile que digo yo que en serio, en serio, en serio. Es en serio. Una sesión de estudio. ¡Llegó el perreo! Tocayo, me dice Dani Flow que en serio, en serio, en serio. ¿Cuántos en serio son? Yo creo que con tres basta porque cuatro ya puede tomar ese juego. Ok. Dice Dani Flow que en serio, en serio, en serio, en serio. ¡Punto! Pero estamos grabando. Pero que en serio, en serio quiere hacer una colaboración contigo. ¿De cuándo? Salud, exigencia. Buena. Y dice... Nada. ¿Tú eres Team Yerimua o Team Bellacat? Bellacat. Ah, porque te cae mal. No, no. Me dijo. ¿Y luego? No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque somos... ¿Por fidelidad? Exacto, güey. ¿Vete? En serio. ¿Pero no te ha hecho nada? ¿Nunca? Sí me ha hecho, pero ya fue, ya. Ah, ya fue. Ya fue. La amo. Pues no tanto como para hacer una colaboración, pero... La tienes, la tienes clara, la tienes clara, Diego, la tienes clara. ¿Por qué dijiste que te debe la tanda? Yo soy Team Yerimua porque yo luego cuando veo la Bellacat va muy parada de manos así. Concibir mamón en los festivales y ya lo dije. Ah, no te saludas. Güey. ¿Cómo quieres que se comporte una reina? No, carnal. Yo soy... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¡Era este pendejo! No, 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 no. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se comportaría una reina con un bufón? A ver. Frente a un chaca. Yo digo... ¿Viene Choneghi? ¿Viene Choneghi? Yo la tenía en el ballet Park y no me dio propina. ¡Venga, venga, topito! Oye, ¿dónde vas a tener concierto, Dani Plao? Próximamente. Coca-Cola, Oaxaca. No, esa madre la canceló el presidente municipal. La acabo de ver hoy en la mañana. ¡No mames! Se juntaron las mujeres... Es decir que... El Centro de Juventud de Mujeres, algo así. Fue a decir que era un misógino y el presidente dijo, ¡Anda, pues que no venga el misógino! Mencionó usted que no habría de registrarse un concierto de un cantante que tiene música misógina y de agravio. Es el de Dani Floo. Bueno, quien sea. ¿Quién sea? Quién sea. El siguiente, no mames, el siguiente sí está muy cabrón, güey. Ah, guachile nada de... Han habido muchos lesionados. ¿Muertos? Muertos. Cancelados. Les cancelan sus fechas en Oaxaca. Están muy cabrón. De cancha a cancha, es el tiro de potencia y de precisión de las llames del infierno. Desde el área tiraremos. Si la metemos sin botar, dos puntos. Si la metemos botando una vez, un punto. ¡La desplor! ¡Gol! A ver, échamelo en un bolillo a ese Pérez. Ya se acabó la panadera. No mames, este güey. Un bolillo y una falta ahí con el Pérez. Porque le ves cara de frijoles, güey, tampoco te manches. Vuelo de titanes Votó como cinco veces No lo piensan dos veces Dos botes Uno Gol ¡A la merda! ¡A la merda! ¡A la merda! Y verga, dos puntos dice el juez. ¡Vega! Se gala por la del AMRE. Híjole, de su madre. ¡Eso es todo, profe! ¡Vamos! ¡Punto para el tipo! ¡Sí! 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 ¡Uno! ¡Y! ¡Eso! Estuvo más o menos. Sí, pero con todo. ¡No! ¡No! Si Danny Flow te propusiera un dueto, ¿tú lo aceptarías? ¡No! 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 ¡Lo platicaríamos! ¡No! ¡No llega el precio! Sí, pues es que se da su taco el pendejo este. ¡No quiero ganar, chiquen a su puta madre todos sus haters, eh! ¡A Chile quien se trae! ¡Eso! ¡Dos puntos! ¡Borra sexto! ¡Borra sexto! ¡Re하죠! ¡Nos també unos tres veces capaces! A ver, existen Rochester. O sea, si quisieras volar güey. Sí lo haces se caza. ¿Cuál es la vez que más sabroso ha sentado alguien? ¡Pi*** Neji, ánimo! ¡Andale! No, en el escenario no, porque los hombres se suben niñas, entonces uno quiere llegar bien sobre eso, una niña ya valió madre. Esto puede cambiar con el gol olímpico de las llamas, del infierno del Panteón Negro Obscuro. ¿Cuál es el olímpico? Si no vota, dos puntos, si entra votando. Le sabe, le sabe. ¡Sí! ¿Eso se puede? Es bizarro. Sí, aquí sí. ¡Ay, bicho Dory Floyd! Ya dijo, de aquí soy. 9-8 por el empate. Manu Negrete dice... Esperen mi disco próximamente. ¡Ele pata esto, señoras y señores! ¡Macho! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el plan, Eddy! ¡Ahí está el plan! No, no, no. Dani puede darle consejos. ¡Ah! 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 ¿Hace rato le pegó? ¡Ah, la mierda! ¡Ah! 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 ¡Madre mía, güey! Y esto se va a tener que decidir de una sola forma, Danny Flow. Se decidirá a 30 puntos. ¡Vamos! ¡En el FUN TENIS de la muerte! ¡Ah! 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 ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bote dentro! ¡Vamos! ¡Sigue ahí el profe! ¡Bien! ¡El profe Lome! ¡Y! ¡Danny Flow! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 Bien, bien, bien. Ya voy a ver si nada es maduro a la cacha. Sigue, sigue, sigue. A dame, dale. ¡Cámara, profe! Oye, ven, ven, ven. Toma, toma, toma. Ya se calentó el boine. ¡Arre, arre! ¡Arre, lulu! ¡Vamos acá afuera! ¡Vamos acá afuera! ¡Aaah! Si acá afuera me aguantara un vengazo. Bajale. Bien, bien. Venga. Yo a ellos. ¡Lete! ¡Sigue, sigue! ¡Los amamos! El equipo del Reggaeton Champagne está metiendo las manos, está tratando de recuperarse mientras el equipo de la Vieta está con el Pérez, el Pérez le gusta narrar 16-20, vamos nosotros Tiene que botar Reponemos viejo, reponemos, dale en equipo Salimos 25-17 el marcador, estamos a 5 puntos de ser campeones de esta reta Pero el Reggaeton Mexa No topela Esta reta estaba reñida, quedó 11-11 en el tiempo regular Pero mira que problemas se está mostrando el equipo rival ¿Cómo has visto las acciones de este encuentro? Muy raro hermano En tiros estamos más o menos, pero acá wow 28-17 a 2 puntos del final Pérez les quiero ayudar Venimos a jugar dice Dani Un punto y se acaba esto señores Reñidísimo Ahí está, ahí está, ahí está Ya se va Dice Dani que... Ya se va Marelman We are the Chascos ¡Ganamos por fin! ¡Ganamos por fin! Volvimos a la senda Gracias por invitarnos Mi querido Dani Tú sabes que pedo güey Redes sociales Dani Y donde te encontramos Dani Floo MX en todas Dani Floo MX en todas ¿Cuándo sale música nueva? Esperen el disco del Rey del Morbo para septiembre ¡Ay! ¡Ya has visto! ¿Algún ahí duerto con alguien? El único duerto que tengo en ese disco es con La Reina del Reggaetón Mexicano Mira Te dejaron calladito No te confundes papi Síganlo en las redes sociales Chequen sus conciertos Y su música Porque este muchacho Está poniendo este chingón El Reggaetón Mexa Muchas felicidades hermano El divo del arbitraje Dani ¡Venga Dani! ¡Gracias Dani! ¡Gracias Dani! ¡Gracias Dani! ¡Gracias Dani por la invitación! ¡Arroba el divo del arbitraje! ¡Saludos para todos Dani! ¡Está bien! ¡Soy tu fan! ¡Gracias Alex por la invitación! ¡Al manager para que le escriban para las fechas! Andara güey, da tu número en berguiza güey 55 44 42 78 46 ¡King! ¡Eso! ¡La voz! ¡Papi! Segunda voz papi de Dani Floo Dijo My Nimi la balanza para todas las redes sociales ¡Pruaaaa! ¡Obraaa! ¡Esperen el disco! ¿Y si alguien se siente inseguro? ¿A quién llamamos? ¿A quién llamamos? ¡La seguridad Jiménez eh! ¡Humberto! ¡Que pase machorro! ¡Humberto! ¡Humberto! En todas las redes sociales Humberto Gutiérrez Gracias Dani ¿Conferencia cuándo? Conferencia pues cuando me contraten ustedes se escriban El Homelomelomeli Un honor muchachos ¡Qué buen desmadre! Gracias cabrones ¡Dani! Güey, martillazo ¿Quién eres? Ya estamos ¡Pérez Oficial! Bien, nos vemos en todos mis redes sociales ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡32 de agosto! ¡El Foro Soul Soldado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya me moríen! ¡Muchas gracias, cabrón! ¡No me lo hay! ¡Siii! ¡Vamos! ¡Segunta! ¡Pásale! ¡Pásale jefe! ¡Orale idiota! ¡Hermano! ¡Ahhh! ¡Kantra de mí! Son ustedes, la poderosa, miembro honorario del peluche caligari, gracias, a huevo, tienes un pecho libre, entonces tiene que ponerse el peluche caligari, azo, la nueva contratación del peluche, hasta se ve elegante, seguro el peluche caligari, seguro el peluche caligari, Gracias.